Cuántas veces me hice daño y no juraste miseria Dime que te debo yo, dime que te debo yo Si nunca te he pedido nada Vienes buscando que se yo, y ahora te trago tu nada Dime que la vida que yo llevo ahora la soñaba Si no vengas a decirme niña del aire, lo que te debo yo Dime que la vida que yo llevo ahora la soñaba Si no vengas a decirme niña del aire, lo que te debo yo Pero decirte que existe el karma y que todo lo malo te llega No juegues con los sentimientos y al final te quemas Puedo decirle al mundo que voy directo pa' la cima Que a mí no me para nadie el señor, que ya sufrió bastante He tenido que buscarme la vida, cuantas veces que hasta ya ni dormía Ahora viene a decirme que, que yo te debo la vida y de que Tengo que dar las gracias por hacerme ver que me sobran personas Y que aprendí a quererse, valorar mejor y a los que están conmigo Tengo que dar las gracias por hacerme ver que me sobran personas Tengo que dar las gracias por hacerme ver que me sobran personas Y que aprendí a quererse, valorar mejor y a los que están conmigo Tengo que dar las gracias por hacerme ver que me sobran personas No juegues con los sentimientos y al final te quemas Cantando a mí se me olvidan las penas Se me borraron los malos recuerdos Que me vale, dime Dios mío Que dime que la vida que yo vivo ahora la soñaba Cuando vengas a decirme niña del aire lo que te debo yo Que dime que la vida que yo vivo ahora la soñaba Cuando vengas a decirme niña del aire lo que te debo yo Marchate, marchate Y no me aportas nada bueno Pa' qué mentirte yo soy sincero Marchate, marchate Y no me aportas nada bueno Pa' qué mentirte yo soy sincero Después de tanto tiempo ahora se me revelan Me dicen que eran mis hermanos desde la escuela Y no es pa' tanto porque yo no recuerdo que alguien me diera Dice el sabio préstale tu mano a quien te la pidiera Entonces yo fui pa' la bruja y me echaron las carteleras Y pa' verlo todo mejor entonces me encendí una vela Estaba escrito que yo iba a ser cantante como fuera Pero que no le diese la mano al que me la mordiera Ahora que te debo yo, muñeta Que dime que la vida que yo vivo ahora la soñaba Cuando vengas a decirme niña del aire lo que te debo yo Que dime que la vida que yo vivo ahora la soñaba Cuando vengas a decirme niña del aire lo que te debo yo Oh 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 Gracias.